Esta fue una visita inusual. Las diputadas Ana Vilma de Escobar, Mariela Peña Pinto y el miembro de ARENA Ramón González Uvillaga llegaron al mercado de mexicanos. Se mezclaron entre la gente e incluso almorzaron en los puestos de comida. Pero esta visita es con un claro interés, el de impulsar un candidato para este municipio. ARENA ya tiene una carta para relevar a la alcaldesa Juana Lemus, cuya administración ha sido cuestionada por problemas como el de la basura. Hoy la apuesta es un candidato joven. No ha sido nombrado oficialmente, pero él es el nombre al que le apuestan. El propósito mío sería ofrecerle al pueblo mexicano una administración con mucha transparencia, verdad, para que todos estemos tranquilos. Luego pues trabajar muchísimo con todos los sectores, con todos los sectores, tratar de traer a mexicanos un poco más de inversión que hace mucha falta. La alcaldesa Juana Lemus salió mal evaluada en el partido. Su consejo se dividió y enfrenta las quejas de una ciudadanía molesta por la insalubridad del municipio. ¿Pero a qué le apuesta Boyarena? Creo que tenemos que ser cuidadosos. Este es un municipio que por supuesto queremos mantener, así que estamos trabajando en esa selección. Estamos buscando una persona que sea cercana a la gente, una persona que trabaje por mexicanos. A pocas horas de conocerse el nombre del candidato, las opiniones de los ciudadanos están divididas entre los que lo consideran el más idóneo para el cargo y otros que solo quieren que se les resuelvan los problemas que por años la comuna viene arrastrando. Hay gente joven la que necesitamos aquí y para mí, aunque la coja en el mercado que anda saludando a toda la gente, tiene un gran apoyo y especialmente de que es de empresa privada y ha sido trabajador. Que se vea la mejoría, pues vea el cambio, no el cambio entre comillas, sino que el cambio en general, pues en verdad, pero sobre todo los servicios básicos, vea, porque da enfermedades, entre otras cosas. Aunque la candidatura aún no se ha oficializado, Aren espera con este candidato poder mantenerse gobernando una de las alcaldías de lo que se denomina el Gran San Salvador. Con imágenes de Arelio Manzoro, Manuel Burgos, Noticiero Hechos.